A comienzos de la década de los 90, los cupones para conseguir alimentos aún eran una parte importante de la vida cotidiana en China. Sin embargo, la economía de mercado iniciada a partir de 1978, pavimentó el camino para una creciente clase media cuyos gustos han ido desarrollándose. Es así que hoy en día se pueden hallar todo tipo de restaurantes en las grandes ciudades de China. Echemos un vistazo. En las calles más transitadas de China se pueden ver restaurantes especializados en platos de todo el mundo. Pero no siempre fue así. En los primeros años de la República Popular China, la economía planificada requiría que las personas consiguieran sus alimentos básicos mediante el uso de cupones. Debido a que la producción agrícola estaba estrictamente planificada, la capacidad productiva era baja. Esto hizo que fueran necesarios el racionamiento alimenticio y la emisión de cupones. El sistema de cupones de alimentos llegó a su fin en 1993, tras una década y media de una economía con un rol más importante del mercado. Como resultado, la producción agrícola también comenzó a tener un vigoroso desarrollo. Hoy en día, el sector de los restaurantes registra un fuerte crecimiento en la medida que las personas gozan de una mejor situación económica. Y la tecnología facilita aún más la compra de comida gracias a los servicios de entrega. China tiene el mercado de consumo más grande del mundo y una clase media en auge. Hoy en día también se hace más fácil adquirir productos alimenticios importados. Las mesas en los hogares, así como también en los restaurantes de China, serán cada vez más diversas. El sector de los restaurantes en China es un mercado cuyo valor supera los 4 billones de yuanes. Pero los expertos sostienen que su potencial es aún mayor, especialmente en las ciudades más pequeñas que continúan creciendo. CGTN en Español